Así que los penatos tamaño luego. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros teníamos para la parte de consideraciones generales, creemos que se tiene que agregar lo que se acordó ayer en la labor parlamentaria de la sesión mixta, donde participarían los presidentes de los bloques y una participación mínima proporcional de los bloques en el recinto y se garantizaría la sesión remota, por supuesto, para la mayoría de los diputados. Creemos que la propuesta de que se habiliten las legislaturas como un ámbito que vía convenios institucionales con la Cámara de Diputados o como la presidencia mejor vía de implementar eso, nos parece una muy buena propuesta. También en nuestro bloque del diputado Romero, la diputada Cornejo, la habían formulado. Nos parece que eso en muchos casos, conociendo las realidades provinciales, puede ser muy bueno para facilitarles una buena conectividad y mejorar la performance del sistema. Y también creemos que debería ser uno de los mecanismos de contingencia que contenga también el protocolo. En la medida en que podamos tener estos convenios con todas las legislaturas, no hace falta tenerlos todas allá, pero sí ir avanzando, que todas las legislaturas se puedan ir sumando sería muy bueno porque podría ser una de las formas de la contingencia. Otra tendrá que ser, por supuesto, porque como recién decía la diputada Flavia Morales, a veces el desplazamiento hasta la capital de una provincia donde están las legislaturas es enorme, digamos, ¿no? Y son también en la provincia de Buenos Aires cientos de kilómetros. Entonces hay que tener previsto otro mecanismo de contingencia más cercano al domicilio del legislador, pero me parece que ambos caminos está bien que estén explicitados, al menos como una vocación de esta Cámara, para darle las herramientas al presidente de poder hacer esos convenios institucionales. Entonces, diría incorporar lo de la sesión mixta dentro de las consideraciones generales, que fue un acuerdo de labor, incorporar también de la manera en que mejor se pueda redactar como protocolo de contingencia o como una alternativa las sesiones dentro de las legislaturas, en las medidas en que se puedan alcanzar esos convenios. Esos serán nuestros dos agregados para hacerle, y déjeme ver que, bueno, y otra cuestión que también tendremos que resolver, hasta ahora nosotros tenemos una decisión que adoptó el presidente de la Cámara en relación a qué proyectos se pueden presentar, y los proyectos que se han habilitado a ser presentados son los vinculados al COVID. Bueno, si solamente se pueden presentar proyectos vinculados al COVID, también deberían solamente tratarse proyectos vinculados al COVID. Digamos, o hay que tener una simetría en relación a lo que se les permite a los diputados presentar y lo que se les permite a los diputados llevar al recinto. Como este es un protocolo muy corto para la emergencia, si se quisiera respetar esta misma regla de que lo que se ha hecho hasta ahora, que ya hay cientos de proyectos presentados, pero solamente en ese tema, y no se han admitido otro tipo de proyectos, bueno, digamos, lo mismo debería suceder. Nosotros creemos que cuanto antes podamos avanzar para que se puedan presentar todos los proyectos, y, digamos, sería mucho mejor. Pero lo que sí creemos es que no puede haber una diferencia entre lo que se permita presentar y lo que se permita tratar, ¿no? Y eso nos parece que tenemos que guardar esa simetría. Entendido, y se incorporan los dos puntos.